Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la Ciudad Gondal en Barcelona, les damos la bienvenida. Fernando Palomo junto a la leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Quimpes. Todos arrancan desde el mismo lugar, todos tienen en el día de hoy la misma oportunidad. Hoy, señoras y señores, el primer partido de una temporada mágica en el campo hoy, el histórico Fútbol Club Barcelona estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. Te digo que estos dos, hermanos, si se hubieran puesto de acuerdo la temporada pasada, no hubieran estado más parejos, porque fue del principio a fin que consiguieron todo lo que estaban buscando. Y bueno, por eso se repartieron los labores. Hoy, en el primer partido de esta nueva competición, a ver qué pasa, quién demuestra más calidad o quién está menos nervioso. La habilidad de Messi es indiscutible. Hoy igual nos puede regalar un gran día. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que... ¡Palmas para el arquero! ¡Mira Lempianic! ¡Cutinho! ¡Ahí va Usman Dembélé! Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. ¡No tapó Piqué! La maneja de Young. Algo de bueno, venía mostrando la edificación de fuego. La perdieron. ¡Dembélé! Una jugada que tenía potencial. Se les escapa y termina el saque de Arco. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. La maneja de Young. ¡Ahí está Griezmann! ¡Mira Lempianic! ¡Ahí tiene el Goat la pelota! ¡La tiene Messi! ¡Gol! Para esta varían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota. Y al final, tiene su premio. Jordi Alba. Ahí está Jordi Alba. Frenkie de Young con el balón. La maneja de Young. Mira Lempianic. Sergi Roberto. Buscando el costado. Frenkie de Young con el balón. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Mira Lempianic. La maneja de Embele. Griezmann. Ese jugador estaba adelantadísimo. Un gran logro de Pep Guardiola en el Barcelona, que ha quedado quizás escondido. Entre tanto, Trofeo Maritos haber roto el récord de victorias seguidas en la liga. Sí señor, fíjate que ese récord lo tenía el Real Madrid en la época, allá en la década de los 60. Y sin embargo, el equipo de Guardiola con 16 victorias seguidas, se rompió. Antoine Griezmann. En el segundo palo está Messi. También pintaba y terminó en la nada. Coutinho. El esférico perdido por Coutinho. Ahora Jordi Alba. Y si es Griezmann. Lionel Andrés Messi. Esta puede ser buena. Ousmane Dembélé. Le acaban de sacar la pelota. Ojo con esta y viene. ¡Gol! Y en el fondo termina la pelota, se aplica la presión alta y tienen éxito. Y con esto la pizarra 2 a 0. El Barcelona pateará un tiro libre tras esta falta. Esto será córner, nos dice el referí. Tiro de esquina al centro del área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Y han perdido la pelota ahora. ¡Ah! Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Leo Messi. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Dembélé. Alejándola del arco. Este es el por tiro. Ousmane Dembélé. Ahí va Ousmane Dembélé. Se asoma en la vez clara. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. Ousmane Dembélé. La bocha con Jordi Alba. Dembélé. Se puede poner un gol. ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Dibuje la jefe! Mareando al rival. Esperando el momento justo para el pase que haga daño. ¡Enamorando con su fútbol! ¡No falla un pase! Movidito. El marcador se termina. El primer tiempo. Dos a uno el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Si lo tenemos que juzgar en el plano personal, no hay nada que objetar. Buen primer... ¡Gol! 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 con un Barcelona buscando remontar comienza el segundo tiempo nuevamente una pelota el compañero no regala una cuidado con esto puede ser había peligro y lo desarmaron ahí nomás ahora lo que se viene es un saco de arco Frenkie de Jong con el balón la maneja de Jong mira Lempionic en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro que elegante para quedarse con el balón ahí la tiene Griezmann y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque Ousmane Dembélé a mí me deja dudas abre la cancha quiere atacar por dentro que bien que entrada que excelente jugada Lionel Andrés Messi intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego esta pelota es del arquero vaya porteroso se la jugó la verdad espectacular Sergi Roberto Frenkie de Jong con el balón Antoine Griezmann Frenkie de Jong una fantástica intervención una entrada limpia Leo Messi ahí va Ousmane Dembélé tuvo pelota en la entrada de aquel más 30 minutos le queda en el partido y Barcelona pateará un tiro libre tras esta falta que mueve sus piezas con un doble cambio sale de la cancha Gerard Piqué con el 14 continú y con el 2 Griezmann Griezmann lo manda al área el centro que va a la mano del arquero y con el 16 Pedri Griezmann ahí la tiene Jordi Alba Dembélé el Barça pierde la pelota Miro Lempianic esta puede ser buena le pasó a Messi le puede pasar a cualquiera estaba adelantado el jugador Messi Griezmann se ha quedado sin el balón el cuadro culé el Barça el Barça pierde la pelota hay saque de banda para el Barça solo 20 minutos le están quedando este partido todos incolumnados detrás de Griezmann vieron la cara de la pelota cuando la regalaron y ahora que tiene la pelota a moverse a tocar a tocar mira Lempianic la bocha con Jordi Alba mira Lempianic ahí está Griezmann ahí están rechazando la pelota no pasa nada nada con esto la maneja de Young Antoine Griezmann la maneja de Embele este es buena parece buena y está mano a mano ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina habrá que entender este cambio en algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido será para hacer algún ajuste táctico pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha ahora Jordi Alba la maneja de Young Sergi Roberto la recibe han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Dembele la vuelta del balón a Dembele esa pelota que lleva de fibra buena fijate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo ahí se viene el ejército desarmado de Barcelona buscando el empate ahora Jordi Alba Mirol en Pianic magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa crucial intervención para quedarse con la pelota se está por terminar el partido la diferencia mínima apenas el Barça el Barça